Vea que lindo la infección que nos tocó hoy Siguiendo un zanjo que vimos Este es lo malo de ser tan ceñido Que uno quiere llegar al fondo de las varas Aquí está Como pueden ver Estamos en el espejo de una laguna Esto ya es una laguna Ahí lo ven Allá va el capitán El pinito viene ahí Legítimas películas en las selvas brasileñas Ahorita nos va a aparecer una anaconda Pero como pueden ver Llevamos Árbol en media laguna Pegados, le pegaron la sierra Ahí se puede ver Allá al fondo hay otro Árboles cortados Cuatro En una laguna Tagua, hay tagua Tagua Estamos dentro de un tawal puro Ahí se puede ver Ahí se puede ver La atagua Ahí está la atagua Julio Aquí usted se da gusto Revolcándose en los charcos Como a usted le gusta Tirarse en los charcos Aquí se da gusto ¡Hasta la